Cuando el viaje terminó El rastro borrado por el sol Que quien va tan lejos No busca regreso Si la fuente echa a sangrar Es que persigue algún caudal Que la abrace y lleve Dentro del mar Perapay, perapay Perapay, perapay Perapay, perapay Perapay, perapay Perapay Te lleva a tu verdad Perapay, perapay Perapay, perapay Perapay, perapay Cuando todo al fin pasó Queda el eco de una voz Que al alzar el vuelo Se pierde en el tiempo Si el sueño de juventud Fue conocer el nilo azul Ahí tienes su fuente Y tu final Perapay, perapay 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 Gracias.